Ponla aquí, ponla allá Ponla aquí, ponla allá Ponla donde quiera, pero ponla allá Ponla aquí, ponla allá Ponla donde quiera, pero ponla allá Ponla aquí, ponla allá Ponla donde quiera, pero ponla allá Aquí está la salsa, aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. Aquí está la salsa, aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. La salsa, aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. Aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. La salsa, aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. La salsa, aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. Aquí está el sabor, amasán pa' mirarlo, la como llueve, agua va a caer. 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 Como llueve, agua va a caer.